Te puedo hablar, ya los chicos se han dormido, así que deja el tejido que después te equivocaste. Y hoy te quiero preguntar, ¿por qué motivo las madres? De la mañana a la tarde amenazan a sus hijos, con ese estribillo fijo, ¡ah! Cuando venga tu padre, y con tu padre de aquí, y con tu padre de allá. Resulta de que al final, al verme llegar a mí, lo ven entrar a caír, y escapan por todos lados. Y yo que vengo cansado de trabajar todo el día, recibo por bienvenido una lista de acusados. Vos empezás con tus quejas, y yo tengo que enojar, lo mismo que hacía mi padre cuando escuchaba a la vieja. Que entraba a frucir las cejas apoyando a esa fiscal, que en medio del temporal se dejía en defensora. Lo mismo que vos ahora, que siempre me dejas mal. Si los perdono, ¡ah! ¡Qué ejemplo! Así como los educo. Si los castigo, sos bruto y no tenés sentimientos. A mí, a mí que llegué contento, que no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía. A mí, que me paso el día pensando en jugar con ellos. Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos, los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas, ¡ah! ¡Cuando venga tu padre! No quiero encontrar culpables. Quiero encontrar alegría. Que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre, que consiguió que mi padre... Imaginar un verdugo. Él llegaba, y te aseguro que terminaba la risa. Y en lugar de una caricia, de hablarle con un amigo, me quedaba compungido presintiendo una paliza. Y él, que de sobra sabía, que con este no se fue, que me ensució las paredes, que la calle, la pelota, que trajo la suela rota. Y me saca canas verdes. Ahora mismo acuéstese. Aburrido me ordenaba. Mi madre me consolaba, y yo lo culpaba a él. A él. Que había llegado recién de trabajar tan cansado. Y yo ya lo había amargado con todas mis travesuras. Yo era una criatura. No jamás lo había olvidado. Los hijos, nunca analizan el sentimiento del padre. Porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsia. Solo le hacemos justicia a su íntimo sentir cuando nos toca vivir a nosotros su problema. Si el padre supiera que recién no ocurre en mí. ¿Y por qué nunca me dijo del modo que me querías? Si yo, yo sé cómo sufría el enfermo su hijo. ¿Por qué me miraba fijo en tu primer pantalón lave? Si sé que me habrá besado cuando yo estaba durmiendo. Hoy, hoy que todo lo comprendo. ¿Por qué no estar a mi lado? ¿Por qué no estar ahora para abrazarte bien fuerte, viejo lindo, y ofrecerte mi cariño a toda hora? Es a tu hijo que llora. Pero lloro con los ojos. Porque te pido perdón al pensar en esos días en que el ciego no veía que eras todo, corazón. Dejame, negra. Dejame que llore. Es tan lindo desahogarse. Vamos a ver lo que hacen nuestros futuros señores. Llegan esos pantalones. Tapar un poco a la piba. Sí, ya sé. No me lo digas. Hoy se fue a la calle sola. Acostaste, rezongona. Mañana será otro día. ¡Bien! 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 ¡Bien!